Entonces, este es el SP8266. Como les dije, aquí mismo dice de bajo costo, tiene todo lo que es TCP y P. Lastimosamente, saben que mi filosofía no es tragar entero. ¿Qué es TCP y P? Es todo un protocolo de comunicación para comunicarte bajo Ethernet, o por Wi-Fi, o dentro de Internet. ¿Listo? Y el protocolo TCP y P está basado en dos cosas importantes que son, uno, la dirección que viene siendo que, como la cédula de una persona, es la identificación en la red. Y la otra, los puertos donde me voy a conectar. Siempre tengo que conectarme a un IP y a un puerto. Sino que hay aplicaciones que tienen puertos definidos. Por ejemplo, el Internet normal, la navegación, los navegadores van por el puerto 80. Los correos de e-mail van en el 23, creo. Los servidores TC, cuando uno descarga archivos, ¿qué se llama eso? Los servidores, ¿cómo es que se llama cuando uno descarga archivos? Bueno, no me acuerdo ahorita, son el 21. TCP, no, TCP no, son servidores. Bueno, no me acuerdo ahora. Entonces, cada uno tiene puertos. Realmente, ¿cuántos puertos existen? Hay 16 bits para los puertos. Cuando a una empresa le roban los datos y las hackean y todo, es porque están entrando donde ellos manejan el puerto, o los puertos donde están manejando la información importante. Por ahí entran los hackeos. Si tengo 16 bits, ¿hasta cuántos puertos puedo direccionar? ¿Cuántos? ¿2 a la qué? Menos 1. Queda 65,535. Son el número de puertos que yo podría manejar, ¿ok? Los que tienen computadores, ¿están conectados a la red de la universidad? Yo me voy a conectar un momentico a la red de la universidad, me voy a quedar sin internet, pero voy a hacer eso. No, porque se va a ir a grabación, yo no estoy grabando con... Voy a ver. Mi computadora a veces se pone pesado para conectarse a la red. Vamos a ver qué me dé la opción. No importa. Todavía dice que estoy conectado a mi celular, hombre. No, pero es que mi celular lo apague. Esa le quité. Le quité la repetición. Es que mi computador se pone pesquilloso. Vamos a solucionar para ver, bueno. Vamos a quitarle la opción de la red de mi celular y después metemos la de la universidad. Sin acceso a internet, red local. Sí, no me importa. No, no, quiero conectarme. Voy a desconectar el SP también. Se está conectando donde da su gana. Wi-Fi. Ya este señor no existe. Se conecta a todo menos al de la red disponible. Conectar el WTB otra vez. Bueno, parece que ahora sí. Listo, por fin. Entonces, Hércules es un gran software. Lo voy a cerrar. No sirve solo para comunicación serial. Sirve para múltiples tipos de comunicación. Entonces, cuando yo abro Hércules, se cuenta que aquí me muestra un GW. Un GW es un gateway. ¿Qué es un gateway? ¿Qué traduce gateway? ¿Fuerta de qué? De enlace, ¿sí o no? O de acceso. Es como el router que me está dando la configuración a la red principal que me estoy conectando. Y todo dispositivo que se conecte, él le va a dar una IP donde las tres primeras iniciales son, las dos primeras por lo menos son similar a 127.17 a lo que tiene el router. Listo. Esto que está aquí es la IP que me acaba de dar el router de la tecnológica. Voy a ponerle Zoom, este número. Necesito que copien ese número en algún lado, ¿ok? En un blog de notas o algo. Ténganlo ahí. 172.17.26.98 ¿Cómo? Vamos a hacer una comunicación acá. Vamos a darle punto a los que se conecten conmigo hoy acá. ¿Listo? Bueno, ok. Ya tenemos el dato. Sabemos que nosotros nos metíamos en la parte serial de Hércules para trabajar. Ahora no. Miren que Hércules tiene TCP cliente y TCP servidor. Cuando me voy a comunicar normalmente hay un servidor y múltiples clientes pueden acceder al servidor. Y eso se puede hacer por TCP o UDP. Pero no quiero entrar en detalles porque ustedes no han visto comunicación. Vamos a mirar la parte de TCP solamente. Yo voy a hacer un servidor y como servidor voy a escuchar un puerto a donde voy a conectar. Eso le llaman leasing o escuchar puerto. ¿Hasta cuántos puertos puede escuchar tú, Irán? ¿Hasta cuántos? 65.535. Lo acabo de decir, hermano. ¿Sí o no? Valentina, dame un número. De 0 hasta 65.535. ¿Cómo? 60.000. Entonces voy a conectarme, voy a escuchar el puerto 60.000. Ya lo estoy escuchando. Cualquier persona que se conecte aquí en la red de la universidad a ese puerto me va a escuchar. Voy a abrir otro Hércules porque yo soy, esto es medio loco, yo puedo hasta escucharme yo mismo. Pero ustedes van a hacer lo mismo que estoy haciendo yo y van a poder hablar conmigo. Y déjenme cualquier mensajito que quieran dejarme acá. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a ir a TCP cliente. Aquí van a coger la IP mía. ¿Cuál era? 17. ¿17 qué? 26. 98. 28. Y me voy a conectar, voy a conectarme a mi IP, a la IP de mi computadora. Eso lo pueden hacer ustedes allá en los de sus computadores. Al puerto que me dijo Valentina, ¿cuál sería? Cuando yo hago esto. Y le digo conectar, me dice que ya me conecté. O sea que si yo le mando un mensaje, comienza a salir acá. Y si yo escribo aquí, sale acá. El primero que me mande un mensaje, el primero que me mande un mensaje, tiene puntos. En el celular se pueden buscar una aplicación que se llama TCP cliente. Y en TCP cliente ponen la IP y el puerto. Descarguen una aplicación que se llama TCP client. En cualquiera. Es más, vamos a hacerlo en el celular. Me voy a conectar desde mi celular para que se miren cómo funciona esta parte de la red. Voy a poner pausa un momentico. Bien, entonces ya están los dos primeros que son. ¿Tú irán, sí o no? ¿Y quién, Díaz? Ah, yo no sé quién fue. Que es vivo ese llama. Y castrillón, ¿no? Vamos a hacerlo ahorita por celular. Cámense, vamos por partes. Cámense. Es que estoy buscando un cable USB. No sé si lo presté o lo boté. No encuentro mi... Ah, ya apareció acá. ¿Cualquiera que diga cliente? Cualquiera, cualquiera. Voy a conectarme de mi celular y vemos cómo es el proceso del celular. Porque en red se puede conectar cualquiera, realmente. Le voy a conectar mi celular al computador. Bien. Entonces, miren, voy a abrir aquí para ver si me sale el celular. Me voy a conectar a la... En el celular le recomiendo que quiten los datos y se conecten solo por Wi-Fi a la universidad para que no vaya a que oveje de otra red. Conéctate a UTV. ¿Cuál es la conexión? ¿La clave de acá de la UTV? ¿Mi correo institucional? ¿Mi correo institucional? ¿El de UTV.com? ¿A-C-E-L? No, no, no. No, no, porque yo antes tenía eso y como entré otra vez me lo cambiaron. Es A-C-E-L, creo. Ramos. Arroba UTV.edu.com. Punto.com. O-C-O. ¿Y la clave? Ah, ¿esa es la contraseña? Sí. No, y porque arriba me salió otra cosa, no entiendo. Pues sale, conéctate a UTV, arriba sale algo y contraseña sale a otra vaina. No, no, no. Ah, mi miércoles. ¿Dónde? Está abajo, está abajo. Ah, la tengo guardada. Ah, no, no, la hay la porque era porque... No, no, no. Bien, hagamos algo. Yo tengo aquí un machete. Con todos mis datos. Bueno, voy a mostrarle más o menos cómo es el cuento. No me dejó. No me dejó. No me dejó. Sí, 6.000. Ah, bueno, vamos a ver el Hércules. ¿Quién más mandó mensajes? Ah, es el otro, sí. ¿Quién? Diego. Diego, hola, Jonathan, Diego, ¿nadie más? Arriba, ¿quién estaba, eh? Más arriba. ¿Está quién? Castrillón, ya, ¿ah? ¿Quién es Mateo? Pero bueno, esa es la idea. ¿Alguien lo hizo desde el celular? Mándame, por mandarme ahí y decirme algo. ¿Quién está desde el celular, ustedes? ¿De dónde? Por mandame un mensaje. Mandelo nuevamente. Escriban. Rápido, ¿qué es el último? Altadona. Natalia. 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 ¿Quién más había ahí? Ustedes ya están, hombre. ¿Dónde dice Valentina? Valentina. Listo, se acabó. Los demás los felicito. Yo estoy ahí. Castro, listo. Castro, ¿Altaona? ¿Dónde salió Altaona? Ya llegó. Oye, yo nunca había regalado tantos puntos. ¿Quién más? Porfis. Bien. Más que esto, hay un servidor y muchos clientes se pueden conectar y hay un tipo de comunicación. Uno puede mirar y conectarse y no ve la librería y no sabe que esto está pasando. Le debe saber cómo funciona, que hay un puerto que uno se conecta y que se puede conectar desde cualquier dispositivo que lo permita. ¿Está claro? Esta es la idea. Ahorita voy a tratar de hacerlo con el módulo, pero en el módulo espero que no me pase lo que pasó en la casa en el otro grupo. Como estos módulos son económicos y permiten máximos, creo que son ocho conexiones, si hacemos esto con el módulo, lo saturamos y no aguanta. Entonces no me dejan dictar la casa. En el módulo, déjenme y yo explico. Y después le doy paso para decir si alguien se conecta. Y si no funciona, voy a ver que lo dañaron ayer. ¿Listo? Eso, así es como las empresas hacen la seguridad de su... ¿Quién va a saber en qué puerto está? Pero hay snipper, hay hackers que comienzan a poner máquinas que vayan haciendo ping a diferentes puertos, hasta que empiezan y encuentran. Es como hackean. ¿Ah? Sí, la IP es la IP de la empresa. Pero bueno, ahí es toda la vaina de hacker y todo empieza con esto. Descubrir en qué puertos estás trabajando y cómo estás comunicando. Y el puerto es un nivel de seguridad. Después es que lo que tienes dentro del puerto está encriptado, es otro puerto. Sí, ¿quién va a saber? Es una forma. Pero bueno, eso lo deben de ver en comunicaciones más adelante. Está claro cómo funciona el protocolo Ethernet o la comunicación como tal. Y que puede ser desde cualquier aplicación. Ahora, voy a conectar el módulo al computador. Cuando yo conecto el módulo al computador, me va a crear un puerto de comunicación. Bueno, si yo tuviese el módulo conectado al micro, es el módulo directo al micro. Pero si conecto al módulo por un cable, por un conector USB serial, me crea un puerto con el computador. Entonces, podemos hacer como hacíamos cuando conectábamos el módulo Bluetooth al computador. Es la misma cosa. Entonces, estos módulos, ya no voy a trabajar, voy a cerrar esto. Ya no voy a trabajar en TCP, sino en serial normal. Tengo que saber qué puerto con se creó. Clic derecho, administrador de dispositivos. Voy a ver mis puertos con, que vengan a ver un poco, tengo que limpiar esto. Con 18, ¿listo? Le voy a abrir en el con 18. Mejor lo escribo. Y ahí está conectado el módulo. Estos módulos, por defecto, vienen a 115,200 vodios. Yo, este ya le cambié los vodios a 9,600. Porque si yo lo voy a simular en Proteus, es muy cruel para Proteus, trabaja 115. Este módulo viene con algo que se llama comandos AT. Los mismos comandos que utilizan en GPS, AT, no sé qué, también tiene esta opción. Entonces, si yo le digo al módulo AT y le mando un Enter y un final de línea, el Enter y el final de línea en Hércules, el Enter es CR, encerrado entre mayor y menor, y el final de línea es LF, encerrado entre mayor y menor. ¿En C cómo son? Backerlass R, Backerlass N, ¿ok? En Hércules es así, en C es lo que habíamos visto en programación. Entonces, si yo a este señor le voy a escribir aquí AT, abre el puerto y le mando la información AT, él me responde, oye, aquí estoy, ok. Ya hay comunicación con el módulo. Y le puedo empezar a dar comandos para que él haga diferentes cosas. Entonces, ¿cómo le cambio a los baudios? Resulta que hay un comando que se llama AT, si o baud, y aquí le pongo los baudios. Lo voy a cambiar ahorita a propósito para que vean cómo se hace, 115.200. ¿Dónde creen que saqué toda esta información de los comandos? Del data kit del sensor, del módulo. Uno debía el data kit, mirar los comandos y saber qué hacer. Oh, hice una página de internet para Arduino y ahí te van a dar pocos comandos también. Entonces, le voy a mandar AT, 115.000, ¿y qué me responde? Ya cambié mis baudios, ok. ¿Qué pasa ahora si le digo AT? No le va a dar, me salió una vaina china ahí. De pronto me mentó hasta la mamá porque ahí dice AT. Bueno, entonces, ¿qué tocaría? Me tocaría venirme acá a los baudios. A los baudios. Ok. Y aquí, si le voy a dar AT, ya me va a responder. ¿Listo? Voy a volverlo a 9.600 porque quiero hacer las pruebas y de pronto 115.000 no nos sirve. Pero si usted lo va a conectar a un microcontrolador real, trabájelo a 115 que es lo mejor, más rápido. Pero aquí por opciones académicas vamos a dejarlo en 9.600. Ahí estamos, ya lo cambió. Y me vuelvo a 9.600. Open y le vamos a dar acá. ¿Cómo así? Ah, pero era cuando le iba a cambiar, le voy a dar la orden para cambiar a 11.600 porque si está en 115 tengo que darle la orden en 115. Y ya enseguida se cambia a 9.600 y yo me tengo que cambiar. ¿Ok? Entonces, lo tenemos ya en 9.600. Este módulo tiene una cantidad de comandos. Es más, le voy a dar otro comando para restaurarlo de fábrica por si ayer me hicieron algo malo. Esta gente acá, no me acuerdo ahora. Voy a ver si me acuerdo de lo que yo tengo acá en mis datos. Creo que es microelectrónica. ESP 2021 será. Aluno, video, ya no me acuerdo. Esto no es. Esto no es. 18. Bien, hay un comando para restaurarlo. Es este, voy a restaurarlo. ¿Listo? Para estar seguro que mi módulo está bien, voy a ponerlo acá abajo y se lo voy a mandar. Porque ayer creo que me lo volvieron loco con el otro grupo. Le voy a dar esto y ya quedó el módulo restaurado por fábrica. Pero resulta que por fábrica viene a 115. Entonces, otra vez. A 9.600. Y ahora otra vez. 9.600. Lo que hice fue como un reces para borrar cualquier cosa, porque ayer me pasó algo raro, que mucha gente se conectó y el módulo se volvió como loco y no pudimos dar la clase. Ahí ya estamos en 9.600. Entonces, si yo le voy dando una serie de comandos a este módulo, ese módulo va a empezar a hacer cosas. Entonces, voy a abrir un proyecto que hicimos la clase pasada. Rangel, ¿cómo se llamó la clase de... la carpeta que tenía la clase pasada? H o H1, ¿cómo era? ¿Tú no estabas en la clase pasada? Yo te veo en todos lados que creí que estabas en la clase pasada. Entonces, ¿por qué supiste que yo di texto? Ah, me equivoqué ayer, sí. Ok. Voy a abrir para ver si es este. Ya no me acuerdo yo tampoco. Este H1. Creo que sí es el H1. Aquí creo que está todo completo. El que mandé fue el H, pero aquí está completo. Entonces, más bien, vamos a analizar esto, que ya está listo, y qué es lo nuevo que hice. Allá lo hice de cero. No hay errores, como cosas raras. Entonces, miren. En este programa, en las librerías, yo hice algo. ¿Se acuerdan que en la última clase habíamos puesto en el punto C al final, habíamos metido la interrupción serial? ¿Listo? Resulta que si yo no voy a trabajar con la interrupción serial, yo no debiera meter, no recomiendo meterlo ahí. Solo cuando traje con la interrupción serial, debía tener algo para la interrupción serial. Lo que hice es que creé otro archivo que se llama warinterrupción.c. Y aquí metí el código que hicimos la clase pasada para la interrupción serial, el pedacito. ¿Sí ven? ¿Por qué solo creo un punto C y no un punto H? ¿O hubiera quedado solo un punto H y no un punto C? ¿Por qué? Porque esa función serial, de recesión serial, yo no la llamo en ningún momento. El war, war, t, todas esas yo las llamo, entonces yo tengo que decirle a la cabecera ¿Cuál es? Esta se llama automáticamente, es del micro, ¿sí o no? Vamos a ponerle ya mi hija su punto también. O sea, yo nunca había regalado tanto punto, mano. Vamos a hacer un promedio aquí más bien. ¿Listo? Entonces, por eso, simplemente es un solo archivo. Entonces, ahí está lo mismo que hicimos la clase pasada. Le hice unos pequeños cambios que se los puedo explicar después al detalle y resulta que cuando ya yo recibo el asterisco, lo nuevo que le agregué es esto que está aquí. Este comando, ¿qué hace? Va a deshabilitar las interrupciones y se sale de la interrupción serial. No va a seguir abajo. Porque lo que yo quiero hacer es que cuando me llega un dato, yo le tiro el ping-pong con la bandera esta que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Le tiro el ping-pong al main y que él procese. Y cuando él termine de procesar, que él me habilite la interrupción. O sea, yo la deshabilito porque no quiero hacer más nada, quiero que se procese. Una vez procesada, tengo que volverla a habilitar. Entonces, también tiene que haber un pequeño cambio. Lo que hicimos la clase pasada en el main, aquí en el while, si la bandera es 1, proceso, pongo la bandera en 0, el contador en 0. Yo le mandé a averiguar sobre este comando, si no me acuerdo. ¿Quién sabe qué quiere decir esto? Le mandé a averiguar esto. Más o menos. Si no me dicen todos, tiene menos punto 2. O sea, para poner la trama todos, todos los que van a traer en 0. Listo. Sí y no. Mainjet es un comando que le dice a un arreglo, que en este caso es la trama, me la vas a rellenar con un número, con un valor, que en este caso es 0, por eso borra, porque es 0, pero aquí puede ser 20, 30, 40. ¿Y cuántos espacios va a rellenar? Como nuestra trama es de 100 datos, le digo, relléname los 100 datos de 0. O sea, bórrame la trama. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esto es lo nuevo. Aquí limpio la bandera serial. Si hay interrupciones seriales pendientes, las borro y habilito otra vez la interrupción serial para que se dé y que arranque otra vez a leer datos seriales. Esto es lo nuevo que le agregué. La otra vez habilito y aquí tengo que habilitarla. Y para habilitarla hay que tener en cuenta estos comandos nuevos que están acá. Este realmente es el mismo programa que teníamos. Entonces, estoy compilando control 4, para quitarle, estoy compilando y está funcionando milagrosamente. pero aquí agregué un archivo que se llama SP2266.c y .h. Es lo nuevo que vamos a meter. Es para poder configurar el módulo. Uno va al data kit y va a mirar cómo configura este módulo. Este módulo tiene dos formas de operación. Uno, el router. O sea, que él crea una red Wi-Fi y nosotros nos podemos conectar a esa red. Pero esta red no tiene internet, es una red local. Es una manera de operación. Y la otra manera de operación es que él se conecte a una red que ya existe, que esa red tiene internet y él adquiere internet. Hoy, vamos a ver solo que él cree la red y nosotros nos conectemos a la red que él crea. ¿Está claro? Y para eso, hay que darle unos comandos que si van a investigar un poquito, vamos a cerrar esto, si puedo. Listo. Entonces, el primer comando que se le da al señor, este, es ateo, no es que sea ateo. Es ateo, habilitador del ate igual a cero. Esto quita el eco. ¿Qué es el eco? Resulta que este señor, si yo le decía ate, él me respondía ate, ok. ¿Sí o no se dieron cuenta? Ahora, si yo le pongo ese comando y yo le digo ate, él solo me va a decir, ok, no me va a responder el comando que yo le mando. Si yo le mandaba el comando del audio, me respondía el comando del audio y después me decía si había error o si estaba bien. Entonces, solo respóndeme, pero no me devuelva la pregunta que yo te estoy haciendo. Para que cargue menos al micro, dé menos información. Después, le voy a decir que es el modo 2. Estos son comandos AT que están en el data kit. El modo 2 es para que él actúe como un router, ok. Una red propia. Después, esto es para crear servidores, para poner las conexiones. Este modo es para que traje modo, resulta que cuando él me responde o me toma señales, me puede responder en cadena o con el cadecimal. El cadecimal es una locura. Le voy a decir trabájame en cadena que es lo que uno está dominando ahorita. Esto es el nombre de la red. ¿Qué nombre le quieren poner a la red? Déjame un nombre. Déjame un nombre. Yuca, listo. Yuca. Y este es la clave de la red. ¿Qué clave le ponemos? ¿Cómo? Queso, listo. Queso. Ya. Se puede poner sin clave. Y ya miramos esta parte, ¿ok? Aquí voy a poner un 5. Lo tenía así ahorita. Este es cuando uno se conecta a Wi-Fi y hay 14 canales de red de Wi-Fi. Los routers son inteligentes. Ellos van mirando y si tienen mucho conflicto la red está lenta porque hay mucha interferencia de otros routers cerca que van pasando de canales hasta que encuentren el canal de menor señal. Entonces yo aquí tendría que ponerle el canal son creo que hasta 14 que mejor si eso me toca hacer pruebo y error o que el mismo se conecte y todo pero ahorita vamos a meterle el canal que queramos para ver si funciona. Y este 3 que está aquí responde a la pregunta de llamas. Creo que uno es sin o cero es sin ¿cómo es? Sin clave uno es clave ¿se acuerdan que hay clave que es PCK PCK K2 esta es la más segura que es la PCK más 2 no sé qué vaina esta es la forma más segura de la clave eso lo pueden mirar ustedes. Otra cosa que quiero decirle ¿qué quiere decir BAKELAS comillas en lenguaje C? Eso no lo dije en el otro grupo se me olvidó. Resulta que cuando yo voy a poner esto no miren que todos los comandos van entre comillas ¿si o no? Pero si yo tengo que poner la clave entre comillas yuca él va a cerrar y cree que ya terminó la cadena entonces cuando le pongo BAKELAS doble comillas me dice ah ok me va a meter una comilla dentro de lo que tiene y no es la comilla ni de apertura ni de cierre del mensaje cuando yo quiero meter en lenguaje C una comilla dentro de otras comillas que ya tengo tengo que poner BAKELAS comillas para que pueda salir si no no funciona ¿está claro? a lo que tengan en cuenta los que han trabajado con C aquí le voy a decir cuál es la IP que va a tener mi router ahorita se acuerdan que el gateway este es el gateway que él va a tener ¿por qué creen que se le pone por acá 254? porque todos los que se van a conectar van ahí en 1, 2, 3 entonces él va a tener casi la última por eso casi los gateway tienen 253 254 255 o sea la última y él empieza a darle dirección a los que se conectan de 1, 2, 3 ¿listo? ¿la dejamos así o la quieren cambiar aquí? cambiémosla a 253 ¿listo? entonces vamos a crear una red que se llama yuca cuya clave es queso y que estoy en pausa ¿o no? y que estoy en pausa ah 12, 2 mierda bueno como salga salió si no se la mando después y la hago creo que tengo que quitar esta clase en el tecnológico también ahí miramos ¿listo? bueno voy con mi celular voy a abrir mi celular espero que me deje ¿está claro cómo funciona? vean que acabamos de pasar de bluetooth o de RF a wifi simplemente con un módulo que también trabaja con serial pero aquí tengo este señor que está cargando 82 voy a quitarle el filtro este voy a abrir vamos a hacerlo más interesante quédate quieto y no te voltees voy a abrir una aplicación más elegante que se llama ahí si estoy para buscar aplicaciones no aquí ok esta no ahí no está wifi tcp udp controller esta aplicación me permite hacer controles por wifi creo que esta que está aquí wifi tcp udp controller creo que la tienda la 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 quitado si no me dicen yo te las mando al grupo listo hay una versión de 16 botones y una de 8 esta es la de 16 esta es la más grande debí coger la otra pero bueno cojamos esta entonces hay que venir aquí a configuración hay que venirse aquí cuál es la IPA que se va a conectar ahora primero tengo que conectar mi celular a la misma red wifi tengo que estar ahí en la UTV vale voy a decir que la oye terminó conectándose olvidar red me voy a conectar a yuca mayúscula queso y suero queso y suero listo que se atropella la tecnología queso y suero listo conectar ok ahí va bueno si estoy conectado ahí que no te gires si exactamente también pero ya pa que le voy a TCP y IP controles me voy a conectar a 168.1.253 por el puerto por el puerto está bien ok ahora de los botones que tengo ahí que botones quiero visible estos que tengo aquí voy a tener visible el 2 el 8 el 4 y el 6 entonces quiero visible el 2 bueno hay una vaina que dice todo es invisible no son 10 ¿no? hay una de 8 botones y esta es la de 16 cogí la más grande pero bueno es así el 8 ¿sí o no? el 6 y el 8 el 10 no va este no va este no va esto no va este no va este no va este no va listo voy a darle atrás y mi pantalla voy a darle atrás mi pantalla ya se va y bien pues salió feo bueno no importa uno va hacia adelante otro va hacia atrás y derecha ahí me la embarra listo vamos a darle nombre entonces el botón 2 oye pero debió salir así 2 8 4 y 6 no salió bien el botón 2 lo voy a llamar adelante 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 pues es la palabra pero bueno déjalo así el 4 no sería el 8 vamos a probar solo con atrás mierda estoy sin batería espérense 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 ay carajo listo entonces el 4 vamos a llamar atrás aceptar vamos a probar sobre esos dos listo 2 y 4 si o no me voy hacia atrás y aquí hay una venda que dice comando entonces el comando del botón 2 va a ser que adel asterisco no me acuerdo adel asterisco y otro es atrás asterisco aceptar el comando del botón 4 es atrás asterisco y así puedo llenar todos los botones simplemente vamos a hacer una pequeña prueba aquí una vez que hago esto este señor debería estar conectado supongo hay una opción de conectar ya le está conectado si yo supongo que él trata de conectarse automáticamente entonces más bien vamos a a mirar proteus este señor lo choqué sigue hacia adelante vamos a ponerlo más pequeño y vamos a abrir nuestro celular acá perdón ya no necesito este señor me voy a desconectar de aquí y vamos a ver si me hace caso cerré el celular bueno ya se abrió esto pero que necesito que esto se vaya de aquí hombre que sale listo vamos a ver si ven ahora lo estoy manejando desde el celular lo mismo que ya hemos hecho por bluetooth pero desde el celular esta es una aplicación que nos permitiría pasar de bluetooth a tal o wifi con este modulito más interesante es cuando haces internet de las cosas y esto lo lleva a internet de las cosas eso no nos va a alcanzar a verlo o sea hasta aquí damos las clases como tal esto no va a entrar como tal al proyecto pero si los que van mal o los que quieren recuperar no también montan algo con el carrito manejando desde el celular le subo puntos listo ya a voluntad de cada uno ya la próxima clase lo que yo espero es que no vengan aquí con las manos vacías sino que estén en el laboratorio neciando y jodiendo para profe ayúdeme con esto o molestándome la vida mandándome whatsapp profe no me funciona esto que hago para que traten destacar ese proyecto dependen de ustedes mismos porfa mi nota o lo que yo ponga va a ser reflejo de lo que ustedes vayan a estar haciendo ¿visto? preguntas dudas hoy si funcionó alguien quiere me voy a desconectar alguien quiere hacer la prueba cualquier aplicación que tenga la que tenías ahorita y le mandas a ver el asterisco va a funcionar los que se contaron para su lado ahorita se van a conectar a la IP ¿cuál es la IP? me pagó la vivienda mierda yo tengo toda esta vaina se van a conectar a la IP 253 254 por el puerto 200 y van a tratar de mandar datos por ejemplo como se va a conectar tanta gente vamos a ver loco el módulo ah parece que se está manejando ah listo le traigo un punto enseguida se está funcionando ahí está el carrito déle va a ver adelante échelo para atrás y le creo atrás excelente Valentino otro punto ventaja de ventaja de ventaja de Ethernet respecto respecto a Bluetooth diferentes personas se pueden conectar y él mira ya él decide si le hace caso o no pero ahora mismo está que con el que el que llegue ella va a acertar listo él va a acertar listo Valentina 0.2 otra persona y lo acerto otra persona por punto por el celular pero pueden coger cualquier cualquier aplicación ccp cliente pueden coger miren cualquier aplicación yo tengo otra aplicación en el celular miren yo tengo otra aplicación en mi celular ¿quién lo está haciendo ahí? yo ¿quién es yo? yo tengo 192 150 192 168 punto 1 punto 53 miren yo tengo otra aplicación en el celular que se llama esta también es muy buena se llama tcp tools tcp tools puede ser cliente servidor lo que yo quiera si me pongo en tcp cliente puedo decirle que ip de que puerto y mandarle datos a cualquier aplicación en el celular le puede servir ¿quién dijo acá? ¿quién dio? ¿nombre? ¿quién está más cruel de ustedes tres? ¿altaona? 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 ¿dónde está? ¿no tiene punto aquí? ni yo me entiendo la letra ¿listo? 0.2 ¿qué es internet de las cosas? hay varias plataformas como Synespeed como Ubidot ¿ok? donde yo cojo todos estos datos el módulo no se conecta él no cree una red sino que se conecta a wifi que tenga internet y el módulo se comunica con esas plataformas de internet y los datos están en internet lo que quiere decir que normalmente eso lo hago allá en el tecnológico el tercer parcial allá los pelados están en su casa ¿sí? y ellos me mandan el archivo de Proteus y yo lo abro y yo le digo mueveme el carro a la derecha yo desde mi casa y yo veo que se está moviendo lo están manejando desde su casa desde cualquier lado del mundo lo podían manejar eso es internet global no es este solo local cuando lo hacemos por internet de las cosas es mundial más quiebre pero acá no alcanzamos a ver eso ya hay que le interese esa parte en el canal ¿sabe qué? o sea si tengo video pero no lo tengo lo tengo en Arduino lo tengo en PIT no lo tengo con STM 32 ¿ok? lo que sucede es que ustedes saben que ustedes son mis conejillos de India ¿sí o no? entonces la idea es que ahora yo voy a seguir subiendo cosas ya ustedes si quieren seguir con esta rama ya saben Arduino ahora van a saber otra cosa y ya los cursos que vienen allá ya yo voy a darme cuenta si alcanzo que le pongo que no ya van a estar los videos de STM 32 pero espero ahorita en vacaciones porque ya tengo como dos proyectos que estoy ahorita empezando ¿está claro lo que vimos hoy? ¿listo? ¿sí funcionó, Rangel? casi no doy la clase pero me motivaste gracias y funcionó lo que pasó ayer es que mucha gente trató de conectarse al módulo y lo saturaron entonces ya lo reseté y todo y el módulo comenzó a funcionar ¿bien? entonces otro detalle si alguien quiere muchos más puntos muchos más puntos hay una aplicación que se llama Virtuino es obviamente para tuino pero cuando uno entiende cómo funciona yo la uso para lo que me dé la gana ¿ya? Virtuino vamos a ver si la tengo acá si la debo tener voy a buscar en mi celular Virtuino opa Virtuino se llama Virtuino no, Virtuino normal ese Virtuino Virtuino es como si fuese el Bluetooth electronic miren que aquí puedes ponerle LED puedes ponerle switches puedes ponerle bueno, no lo moví puedes ponerle meters entonces puedes jugar como si hubieras un labio con Wi-Fi es un poco lenta pero sirve para algunas cosas interesantes ¿ok? si alguien me muestra algo con Virtuino manejando el robocito le subo muchos puntos cuatro si quieres espero que funcione ¿listo? yo tengo yo tengo si ustedes ahora estoy sin internet ya tengo mis datos yo tengo lo voy a quitar ya el módulo con su proyecto como quiera como quiera con el proyecto válido detalle 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 importante por favor detalle importante esto esta vaina porque puse Wi-Fi pero no prendí el este módulo porfa este módulo trabaja 3.3 voltios pero a veces pide un poquito de corriente por lo menos cuando uno lo conecta con los 3.3 voltios de Arduino a veces se resetea y no funciona bien y se debe conectar aparte no lo he probado con los con el regulador de 3.3 voltios del del SPV perdón del de la Bradfield no sé si le funcione si se le resetea o algo les toca poner un regulador o algo externo a 3.3 solo para el módulo para que lo tengan en cuenta que si alguien quiere hacer algo físico entonces me voy a conectar ¿dónde estoy yo? en celular hombre madre de vaina denme un segundito bueno yo creo que ya puedo parar lo que creo que se logró grabar no dejémoslo ahí todavía ahí ya salió ya salió tengo que mi celular jode tanto con las redes mi computador bueno vamos a ver si se conecta y vamos a mirar acá virtuino mire yo tengo un video donde miro como trabaja virtuino como se configura que hace todo lo que hace obviamente el programa el código tengo la simulación en proteus en ese caso todavía en ese año que ese viejo proteus todavía no tenía la simulación del carrito eso se lo hacía con sensores con vainas con proyectos que este tiene esto está hecho con otro microcontrolador pero si usted entiende lo que hemos visto de transmisión serial recesión serial se puede pasar rápidamente acá si lo quieren yo tengo un video respecto a eso tengo dos hay dos partes parte 1 y parte 2 ahora no sé ni cuál es la 1 ni la 2 que ni me acuerdo entonces como que a veces me escriben seguidores y me dicen oye en el video tal tiene tal vaina y yo digo no me acuerdo o sea dime mándame el link del video o que me toca a mi mismo verme para saber que ¿ah? ¿qué digo? bueno puede ser bueno muchachos resumidas cuentas bueno vamos a mandarle esto antes que se me olvide bueno ya sé que se llama H1 no hay ningún H1 comprimido por aquí H1 ¿qué fue H? ¿qué fue lo que abrí yo? H1 ¿dónde? añadir H1.rat y vamos a mandarlo enseguida entonces voy a mandar el código este es el H ¿no? 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 H1 bueno simplemente vimos entonces la parte de Ethernet muchachos por favor el 25 es la presentación allá se van a poner unos están eso es toda la mañana yo sé que tienen otras clases y todos traten de sacar un tiempo por lo menos entre el grupo uno un solo alumno dos o los que pueda mostrar y estar ahí porque no podemos quedarle mal porque yo me comprometí con Sonia ¿listo? digamos que eso va a tener un puntaje para que en la nota ¿no? ¿le puedo evaluar ese día o que tenga para volarme en la mañana y venir temprano ¿no? yo vengo y el que quiera que lo evalúe enseguida lo evalúe en la mañana si no podemos evaluar en la tarde y los que queden reventados peor que ninguno porque lo voy a preguntar bien fuerte porque la idea es terminar ese día el viernes no debería haber clase a menos que alguien esté bien que no le funcionó tal vaina tiene que venir bien preparado el viernes que diría que mejor que ni venga bien preparado el viernes para sustentarme ¿está claro? entonces no quiero saturarlos más les dejé dos tareas por los que quieran de pronto seguir ganando puntos los que van un poco mal o no solo los que quieran ganar puntos los que quieran seguir aprendiendo más bien la exposición esos están van a estar desde la 8 hasta la 1 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde ahí ok entonces que estén por ahí que el proyecto esté ahí si alguien se va y hay alguien que puede estar ahí me dice profe encarguen a otro que si viene que muestra entre ustedes compártanse porque todos los proyectos estén allá funcionando y a los que yo vea que estén ahí más tiempo los voy a ayudar con más puntaje y no va a haber más clases como tal pero no quiero que se lo tomen a pecho no quiero decir que no hay más clases que ahora vengan el miércoles que viene y no venga nadie vengan al laboratorio pregúntenme profe no me funciona esto ayudenme con este código o sea vamos a tratar que esos proyectos queden bien porque quiero vamos a mostrar lo que estamos haciendo no me dejen quedar mal allá ¿listo? nos vemos listo muchachos el miércoles que demuestro esto estaba muy bien yo no sé cómo hacer el control automático ya leí o sea todavía es la hora de la